Nosotros seguimos con los globos colgados y eso quiere decir que llegó el momento del famoso traspaso. Primera vez en esta generación que sucede. Jefe, a mí me gustaría primero llamar a las capitanas de los equipos. Sí, mientras se acercan las capitanas, mientras se acercan Brenda y Mika, jefe por favor explique esta modalidad de traspaso nueva. Muy bien, cómo no. El equipo rojo va a elegir qué participante desea que pase a su equipo del equipo verde. El equipo verde va a elegir de cuál participante se quisiera desprender para que pase al equipo rojo. Si los nombres coinciden, no hacemos más que darle la camiseta roja al participante del equipo rojo. Si esos nombres no coinciden, ambos participantes, el que fue pedido y el que fue ofrecido, van a pinchar esos globos. De los cuales, en uno solo, hay una camiseta del equipo rojo. Y te digo algo, no se ve. No se ve nada. Bueno, el participante que pincha el globo y cae la camiseta del equipo rojo, automáticamente se la coloca y juega para ese equipo. Si sos nuevo en combate, traspaso se trata de lo que dice la palabra. A falta de gente, el rojo pide a uno del verde, supuestamente, pide al que mejor juega, por una cuestión de puntos. Y el verde le ofrece a otro que supuestamente es el que peor juega. El más débil. Exactamente. Uno se quiere quedarse en el mejor jugador. Pero bueno, el azar define en caso que no se pongan de acuerdo. Sí, habla Paula y Nacho con la capitana hoy, Brenda. Y le vamos a pedir cuando lo tengan. Brenda es la primera que pide y Mika es la segunda que dice. Brenda, necesito que, por favor, ¿tenés el nombre? Lo están pensando, quedan 10 segundos, por favor, chicos, para decidir. Mikaela también tiene dudas, los dos tienen dudas, pero hay que hacerlo, Lau. La veo a Mika como medio discutiendo, en realidad, hablando mucho con Raman ayer. Raman le hace cara como que no sabe. No sé si en realidad le dijo algo que no coincide con lo que Mika pensó. Atención, señorita Brenda, debe elegir a qué participante va a solicitar al equipo verde para que pase a su equipo. Brenda. Qué tarea, siendo capitana. Difícil. Nueva, es que si le fuese la decisión, todavía estábamos deliberándola, pero ya la tenemos. Bueno, digala, por favor. Pedimos a Rama. Pide a Rama. A priori es la escalera, como le llaman a los chicos, el mejor jugador del equipo verde, bueno, junto con Mikaela, pero... Sí, creo que Rama sí, habría que ver las estadísticas, creo que se lo... Exacto, le doy una pregunta, jefe, ¿los capitanes se pueden ofrecer o pedir también? No, claro que no, señorita. Ah, o sea, que Mika puede ofrecer a Rama, y estamos todos de acuerdo, o puede ofrecer a Suso, a Ari o a Banshee. Mika, ¿ya eligieron? Es la primera vez que me cuesta tanto porque aprecio a todos los que están en mi equipo y todos tienen cosas diferentes para aportar. No es que alguien es malísimo y el otro es buenísimo, creo que todos aportaron algo al equipo, pero eso también nos va bien. Así que cualquiera que se vaya, no solo Rama, cualquiera de ellos se va a sentir en el equipo. Pero sí, ya tomé una decisión. Muy bien. El equipo rojo pidió Rama, y el equipo verde ofrece a... Dígalo, Mika. Ariel. ¡Ah, Ariel! ¿Ariel? ¿Qué basta? ¿La verdad no lo esperaba? Ariel, yo tampoco. No, estábamos entre Sosó y Ariel, y dijimos hagamos un sorteo porque nadie quiere pasar al otro equipo, entonces respeté que hagan el sorteo. Y el sorteo y ganó Sosó. Ganó Sosó. Bueno, falta caso, pero porque son dos jugadores buenos, tanto Rama como Ariel, y Rama obviamente por tener más experiencia. Bueno, jefe, entonces hay que hacer la modalidad de los globos. Correcto. ¿Quién arranca, jefe? Va a arrancar el señor Ramiro Nazar. Muy bien. ¿Cómo es? No entendí el juego igual, ¿eh? Esto es así. Tiene que reventar un globo. Esto es así. Si el globo, adentro del globo, hay un globo verde, todavía seguís en tu equipo. Si está la camiseta roja... No, es una sola camiseta. Es que te vas al rojo. Hay una sola camiseta roja. Son todos globos verdes menos uno que tiene la camiseta roja. Así que, por favor, adelante Rama, se tiene que tapar. Va a pasar Rama. Si le agarra la casaca roja, pasa directamente a Rama. Si le toca a Ari, pasa a Ari. Conecta con el tridente este. Veré que lo voy a poner en el medio. Venga. Esperá. Muy bien. Muchas gracias a las capitanas. Las voy a invitar a, por favor, a que vuelvan, Mita. Hay una... Perdón, Lauri, ¿eh? Tienen que volver a la casa. No, no. Todos tienen... Señorita Micaela, por favor, le pido que se vaya a su banco, por favor. A su sector, por favor. Jefe. Capitana del equipo verde, por favor, solicito que se vaya a su sector. Hay una sola camiseta roja en todos los globos. Así que, adelante Rama. ¿Camiseta verde? Sí, no hay camiseta. Hay globo verde. No, señor. Así que, adelante. Globo verde te quedás, camiseta roja. Te vas. Más para atrás porque no hay globo ahí, Nacho. No, no, no hay globos ahí, no hay globos. No, para el otro lado. Estaba el diablo mal parado, en la esquina de mi barrio. Me parece que... Ah, pero pará, pará, pará. Esperá, espera, espera. Pero, jefe, disculpe, venga de meta, pero eso no explota nada. Es de plástico. A ver, le hago una consulta mientras solucionamos esto, jefe. Dígame. Las capitanas, ¿pueden indicar para qué lado? Sí, explota. Verde, 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 verde. Se salvó hasta acá, Rama. Le pido a la capitana, por favor, que se vayan a su sitio. Ah, vení, vení. Ay, perdón, perdón. Che, les quiero mostrar algo. Mala mía, mala... Hay un pinche. Mire, tiene un pinche, tiene un pinche. Bueno, vamos, Ari, dale, Ari. Dale, Ari, atención. Esto es así. Son todos globos verdes menos uno que tiene la camiseta roja. Ari, cuando quieras. Tiene un pinche, por eso... ¡Ey, verde! Verde. Verde, es el turno de Rama. Adelante, Rama. Es así esto, con un ritmo, olvidate. Ay, ay, ay. A ver, remera roja se pasa. Remera, eh... ¡Verde! ¡Verde! Verde, se salva Rama. ¡Ah! Bueno, cuando digo se salva, no hay traspaso. Claro, no hay traspaso. A ver, Ari. Y... ¡Verde, verde, verde, verde! Verde, verde, verde. ¡Rama! ¡Ah! ¡Ay, Laura, por Dios! No, no lo puedo creer, está ahí pinchando globos. Estamos pinchando globos, ya está pinchando. Sí, es verde, se queda en el equipo. Si se le cae la camiseta roja, se va al equipo rojo y abandona el verde. ¡Qué difícil está, Dios! ¡Ay, Dios mío! Claro, no pueden verlo, chicos. Esto es azar puro. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué complicado! Para el otro lado... Sí, sí, yo tengo una gana de decirle... Yo también, lo quiero ayudar, ¿para qué lado? Pero no se puede. Ahí tenés uno. Pero claro... Claro, no se... Lo podemos hacer sin máscara, jefe, si total no se ve. Y no... Jefe, pero si no se ve. ¿Cómo vamos a hacerlo sin la máscara, que no se ve igual? Él quiere explotar ese. Para que sea más rápido, jefe. Quiere explotar ese, pero... Pero no ve. Aguarde, aguarde, señor. Aguarde, señor. Vale, voy a dar una respuesta. Estoy chequeando que de verdad no se vea. Claro, pero mire, yo le quiero ayudar, jefe. Y un poco, sí, jefe. ¿Dónde se ve? Y de acá sí, por ejemplo. No, no sé. ¿De acá? Lo que digan, pero vamos a estar un año así, eh. Muy bien, señores. A partir de este momento pueden sacarse la antiparra. Sáquese la señora. Muy bien, solucionado entonces. Solucionado entonces, dale. Ahora sí. Listo. Verde. Es el momento de Ari. No mire para arriba, solo elija y mande. No, si no, claro. Y verde. Rama. Atención, no vale mirar, por favor, pero si lo hacemos sin máscara. Elige uno verde. Desde lejos no se ve, ¿verdad? Y verde. Verde, 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 verde. ¿Cuántos se ve? Verde. Ay, 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 ay. Venga, ahora tiene más ritmo, me gusta más así. Se va a empezar un toro. Verde. Verde. Ay, 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 ay. Elige uno ya. Verde. Uy, Dios, no. Ay, no me muero. Una nervio. Elige uno. Verde. Uy, y quedan muy pocos, eh. Quedan poquitos. Y verde. Verde, Dios. Dios. Ay, 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 ay. Llevo en juego. Ay, Dios, verde. Ah, 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 ah. No, 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 no. Tiene que, tiene que, tiene que, tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Ya está, él puede elegir el principio. Y sí, y sí, Ramita. Y sí, Ramita. Y sí, bebé. Ay, el verde dice que no. El verde dice que no. Venga, Rama, venga. Atención. Jefe. Pasó algo. Pasó algo. Pasó algo, jefe. Vamos a explicarlo. Pasó algo, jefe. Sucedió que Rama golpeó uno, que lo sintió, me parece, pesado. Y dijo, no, mejor no voy por otro. Eso se puede hacer. No se puede hacer por elegir otro. Tiene que reventar el globo que ya eligió. No puede cambiar la elección. Atención. Por lo tanto, es ese. Y sí, y sí. Rama se muda para estas finales al equipo rojo. Quiero decir algo, igual, jefe, él no lo pinchó y no lo tocó. Si la producción de atrás que estoy viendo están diciendo, por favor, chequee, porque todos están al azar. Entonces es injusto, nada más. A ver, el señor intusó que ese globo era más pesado que otro y por eso se había... Rama, mal que le pese, se tiene que ir al otro equipo. Cuando digo mal que le pese, porque venía, vení, porque venía ganando con su equipo. Mika, obviamente, no quiere perder al más fuerte. Es una nueva modalidad, la vamos a ir corrigiendo. Pero está, pero está bien para innovar un poco. Exactamente, y Rama se va con su hermano, con Nacho Nallar. Lo Nayar junto. Al equipo rojo. Lo Nayar junto, que quilombo, agarrame ese equipo. No, y aparte, pará, estoy viendo, el equipo rojo queda conformado por Paula Muedo, por Brenda, y por Rama y Nacho Nallar, o sea, dos mujeres y dos hombres. Exactamente. Y por el lado del verde... Tres mujeres, un hombre. Tres mujeres, claro. Queda desparejo en cuanto a sexo, digamos. Quedan Banshee, Mika y Yozó, y Ari como único masculino de este equipo. Vamos a ver cómo les van las finales. Claro que sí, los Nallar copa en el rojo, dicen Zócalo. Los Nallar juntos, unidos, como cuando nacieron.